Buenos días a todos, muchas gracias a Carta Abierta. Voy a ser muy corto. Obviamente, el grupo de jubilados siempre, tradicionalmente, es un grupo muy vulnerable y que ha perdido fundamentalmente la voz. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es tratar de juntarnos a través de las redes sociales, especialmente de un grupo de Facebook que se llama ANSES Asamblea Popular, y lo que intentamos es juntarnos para poder prevenirnos de algunos nuevos funcionarios de ANSES y de PAMI que están dispuestos con sus garras a venir sobre nosotros. Lo único que pido es que no se tome esto como una cosa segmentada de los jubilados, sino que ANSES representa a muchos beneficiarios. Representa a beneficiarios también de la Asignación Universal por Hijos, de Embarazadas, de Procrear y de otros beneficios que fuimos conquistando a lo largo de estos 12 años y que estamos muy a punto de perderlos. Les pido a todos que, por favor, los que estén en condiciones, sean jubilados o no, ingresar a ANSES Asamblea Popular en Facebook, todos los que puedan, porque es la manera que tenemos de comunicarnos con gente que no está siempre en condiciones de buscar territorialidad. Por lo tanto, las redes sociales es una gran ayuda y es una manera de estar unidos para poder prevenirnos de las cosas que van a venir. Muchas gracias a la carta abierta y a todos ustedes. Gracias, compañero.